Ok, nada, ahora sí. Hoy vamos a tener una charla con Franklin Rodríguez. Franklin ha sido parte de la selección nacional, ha jugado fútbol profesional en la LDF aquí, y también es actualmente un college athlete en Ohio Wesleyan University. Esta es una universidad división 3, Franklin ha hecho sus cuatro años ahí, y ha tenido muchas experiencias, tanto buenas como malas, que lo han formado para su futuro. Entonces, va a ser una persona que está viviendo el proceso, ya ha tenido mucha experiencia en él, y ya ha pasado por lo que muchos de ustedes están pasando o van a pasar. Entonces, aprovechen esta oportunidad para preguntarle cosas que a ustedes de verdad les generen interés, o que de verdad les generen como una incertidumbre de lo que ustedes están viviendo o están a punto de vivir allá. Yo sé que muchos de ustedes ya están en la universidad, yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones de adversidad, han pasado por situaciones buenas. Entonces, usen el ejemplo de Franklin y cómo él ha vivido todo esto, para de verdad reflejarse en él y aprender de sus errores y de las cosas buenas que hizo. Entonces, vamos a darle un minuto para que él entre. Yo vi que mucha gente se inscribió y puso sus preguntas. Los que no hayan puesto una pregunta aún, por favor, mándenla en el chat de aquí de la pantalla, de Zoom, para nosotros hacérsela a Franklin y para que no se repitan. De momento tenemos a Alec, Limardo, Axel, Diego, Edu, Linares, Gianmarco, Gian Pascual, Ricardo Espinal, Mía y Ricardo Mancebo. Por favor, pongan su cámara todos para que él los pueda conocer, pueda hablar. Y bueno, nada, en lo que él entra, voy a aprovechar para hablar con Mía. Cuéntame, Mía, ¿cómo estás? Hola, estoy haciendo tarea ahora mismo. Bueno, te voy a quitar un minuto. Pero sí, voy a prestar atención también. Te voy a quitar un minuto para hacerte una pregunta. Ok. Cuéntame qué tal estuvo tu primera temporada y cuéntame qué tal fue llegar a la final. Y tú sabes, son resultados adversos, pero cuéntame cómo viviste esa experiencia. Bueno, yo digo que fue difícil llegar hasta donde el equipo llegó, o sea, no fue fácil tener ese resultado porque fuimos invictos, o sea, no perdimos ni una vez. Solo cuando ya no decalificaron. Entonces, fue bien difícil. Tuvimos que poner en cada uno de los partidos nuestro 100% de esfuerzo. Y el equipo en sí, o sea, son muy talentosas, todas las chicas, y el esfuerzo se nota porque no solamente nosotros teníamos práctica todos los días, sino también era gym, tenía mucho fitness, todas las prácticas. Teníamos que correr, teníamos que correr, la coach no ponía a correr cada vez luego de los partidos, si no metían gol, corríamos un mile por cada gol. Y así, o sea, se notó en la cancha el esfuerzo de todas las prácticas de cada una. Y yo digo que fue divertido también porque se nota como tú con el equipo que tú apenas conociste hace meses, ya tú creaste una familia. Y las memorias que tú creas con el equipo en el college también, o sea, es súper chulo. Y es una experiencia que se la recomiendo a muchas personas. Qué bueno, qué bueno, no, mira, qué chulo que tú hayas podido ver esa experiencia en tu primera temporada y que les haya ido tan bien. De verdad, se nota que ese Harry se lo ganaron. Sí, en verdad, sí. No tuvimos lo que queríamos al final, pero... Pero mira, llegaste al final, a la final de tu distrito en tu primera temporada, eso es ganancia. Sí. Son regular season champions, entonces súper bien. Realmente tienes que verlo de esa manera. Sí, en verdad estoy orgullosa del equipo. Eso es. Muchas gracias, Mía. Nada, ahora sí, Franklin, bienvenido. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con los chicos. De verdad que para nosotros es un placer recibirte. Y nada, yo ya les di como una pequeña introducción de quién eres. La mayoría te conoce, pero, sabes, te dejo toda la palabra a ti para que tú te presentes, digas quién eres, cómo ha sido tu proceso, y de ahí pues nosotros te iremos haciendo ciertas preguntas que ellos nos pusieron, pero también los voy a poner a presentarse a cada uno de ellos cuando las hagan. Entonces, si tú ves que no tiene su cámara o no se presenta, no le respondo. Le damos un boche, le damos un boche. Exacto. Exacto. Nada, Franklin, bienvenido. No, gracias, Seba. Muy agradecido con ustedes. Yo llevo siguiendo a Jaila de hace mucho tiempo, incluso he trabajado con ustedes, y veo el gran esfuerzo que han hecho con estos muchachos y estos atletas. Y nada, no sé qué bueno o malo le ha dicho Seba de mí, pero yo juego fútbol desde que tengo uso de razón, básicamente. Soy de Santiago, del Cibao. No sé si ustedes tienen beef con Santiago, los capitaleños todavía. Pero nada, yo he jugado con la selección, sub-15, 17, sub-20 y sub-23 este año. Y he tenido la dicha de jugar internacionalmente, de jugar en mi país, y ahora de jugar en college. Este es mi senior year y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que ustedes tengan, consejos. ¿En Belén? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, no, no. Deja. Yo no tenía multidado. Tiene el micrófono abierto. Ajá. No, pero mira, yo te agradezco, como te digo, tu tiempo. Yo puse este, este, yo compartí mi pantalla para que ellos vean y sientan la presión de que no es mentira. De todos los que estamos aquí, el único que tiene perfil en Transfer Market tiene que ser tú. Y no es por, no es por nada, tú sabes, fuera de lo común, sino porque tú has sido una persona que se ha fajado, que nos conocemos desde por lo menos unos siete años atrás. Y siempre, y siempre hemos visto en ti un muchacho muy enfocado, muy maduro. Y que tú hayas llegado a todas estas instancias no, no es casualidad. Es una persona que se lo ha ganado y ha sabido ser paciente. Ha sabido pasar sus malos momentos. Ha sabido sobrellevar la adversidad. Porque como todos hemos vivido momentos altos y bajos de nuestra etapa en college. Y no solo en college, sino en el fútbol en general. Entonces, sí, cuéntanos qué tal fue ese proceso de college, de llegar de Santiago a la universidad. Y cómo año tras año tú te fuiste consolidando más y más, a pesar de los buenos y malos momentos del equipo. Claro. Yo me estaba graduando en 2020 de Santiago Christian School en Santiago. Y no, todavía no tenía ofertas de college. Yo realmente no sabía mucho sobre el proceso. Así que les sugiero que sean bien agradecidos y que usen los recursos que tienen con highlights. Porque es una... Es difícil saber todo lo que conlleva aplicar a colleges, hablarle a los coaches. Yo no sabía nada de eso. Y yo estaba en mi senior year en el spring. O sea, a mí lo que me salvó fue el cover. Que yo estoy aquí. Y yo hice un año de lo que se llama postgraduate year en un prep school en Massachusetts. Lo hice el año de 2020 a 2021. Y aunque no tuve temporada SFO de 2020, en el spring de 2021 ya ahí yo tuve más contacto con los coaches. Conforme a que las reglas del COVID se fueron aliviando. Y pudimos jugar algunos scrimmages entre nosotros. Los videos se les pudieron mandar a los coaches. Yo, mi coach del prep school, ahí se puso en contacto con muchos entrenadores. También era mi deber más del que yo tomé. O sea, yo debí tomar mucha más responsabilidad en hablarle a los coaches. Tomar esa iniciativa. Porque nadie, o sea, todo el mundo te puede decir que sí, hable a los coaches. Sé buen estudiante. Saca buena nota. Es súper importante tener buena nota. Trabajar duro. Mandarle los highlights. Y también hablarle a los coaches. O sea, no se pongan un techo del número de coaches que ustedes le puedan hablar. Uno no sabe dónde uno pueda parar. Yo ni siquiera sabía de la universidad donde yo estoy, Ohio Wesleyan. Hasta que yo empecé a hablarle a coaches. Y terminó siendo una gran oportunidad para mí. Ya que es un programa históricamente successful. Y nada, ahora llevo cuatro años aquí. Estoy terminando el season ahora. Gracias a Dios, este season ha sido mi mejor season personalmente. Y lo que yo pienso como equipo también, por la forma que estamos jugando. Yo fui starter mi primer año. Mi segundo año tuve varios problemas de confianza, de consistencia. Y fue el año que yo digo más difícil para mí emocional y mentalmente. Mucha gente le llaman el sophomore slump. Yo no creía en eso. Porque hay gente que le pasa y hay gente que no. A mí me pasó. Yo pensaba que yo era inmune a eso. Pero yo no era inmune a eso. Y jugué poco para lo que yo pensaba y me merecía. Y pasa. En el fútbol pasa. En la vida pasa. Y ya en mi junior year me fue bien personalmente. Al equipo le fue más o menos. Y ya este año no está yendo muy bien. Gracias a Dios. De eso se trata. De saber ser paciente. Y saber vivir los momentos buenos y malos. Y saberlo sobrellevar ambos de la mejor manera. Yo recuerdo ese año en el que tú estabas frustrado. En el que no te salían las cosas. A mí me pasó exactamente lo mismo. Solo que yo me he transferido en Junior College a una división 2. Creyendo que yo era duro. Y llegué a un sitio donde entrenaban 3 y 4 veces al día. Eran mexicanos que habían jugado en la cantera del Santos Laguna. De equipos buenísimos. Y yo decía. Wow. Espérate. Espérate. Yo nunca había estado expuesto a eso. Y no era que uno no estuviera al nivel. Sino que ese shock. Como que afectó mucho mi confianza. También como a ti. Y había momentos en los que no me salía ni un pase de 5 metros. Y sentía que no tenía fuerza en las piernas. Y uno decía. Wow. ¿Qué me está pasando? Y eso me pasó en mi segundo año. Cuéntanos cómo tú lograste salir de ese momento. Porque yo sé que muchos de aquí están en la universidad. Y a algunos les fue bien esta temporada. Están llegando en Nationals. Hay otros que los eliminaron. Les los rellenaron en la temporada. Entonces. ¿Cómo tú sobrellevaste ese momento? Sí. Ahí yo creo que ustedes. Tú y Fede específicamente. Obviamente mi familia. Mis amigos. La gente cercana a mí. Jugaron un rol sumamente importante. Cuando eso me pasó. Yo apenas quería jugar fútbol. O sea. Eso es básicamente todo lo que yo había hecho en mi vida. Y yo no quería saber de práctica. Yo no quería saber de gimnasio. De dieta. Yo no quería saber de nada. O sea. Yo lo que era. Yo no quería saber de fútbol. Y al ponerme en contacto con ustedes. Yo me di cuenta de que eso pasa. O sea. Realmente fue un shock. Como tú lo dijiste. Yo me acuerdo de fe de ti. Hablándome. De cómo eso le puede pasar a cualquiera. Y a mí me pasó. Y una cosa bien importante es hablarlo también con la gente cercana a ti. Pero también seguir trabajando. A pesar de lo frustrante que sea la situación. Aunque yo no quería ir a práctica. Yo tenía que ir a práctica. Aunque yo sabía que yo no iba a jugar el sábado. O sea. Era seguro. Seguro que yo no iba a jugar el sábado. Por razones ya ajenas a mí. O sea. Yo podía. Pero lo que estaba en mi control. Era trabajar duro. Tener buena dieta. Dormir bien. Sacar buena nota. Y tener la mayor confianza que yo pueda tener. Así no lo quería. Definitivamente. Y yo me acuerdo de esos momentos. En los que tú también estabas en baja. En los que seguramente llamaste a tu familia llorando. Diciendo. Guau. No sé qué hacer. Me quiero devolver. Y que parecía que era el fin del mundo. Y mira como un año después. Tuviste un junior season buenísimo. Buenísimo tu junior season. Y mira ahora consagrándote como senior. Primero de la manera en la que hablas. Que se nota que es una persona que ya toma ownership de la situación. Y de lo que le está sucediendo actualmente. Y que no es alguien que va a culpar a nadie más. Que sabe que todo depende netamente de lo que él está haciendo. Y no depende ni del entrenador. Ni de los compañeros. Ni de la cancha. Ni del sol. Ni de la pelota. Sino de uno. Y eso siempre sucede. Tú eres un freshman. Tú eres un sophomore. Tú sientes que es culpa de todo el mundo. Tú llegas a un senior. Y ya te va a decir. Bueno. Pudimos hacerlo mejor. Pude hacer esto mejor. Y es una persona que ya piensa de una manera mucho más como centrada y madura. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de maduración ahí en la universidad. Sí. Ahí yo le agradezco mucho a mis padres. Porque yo siempre he jugado a fútbol mi vida entera. Yo no sé lo que es vivir sin el fútbol. Y ya ahora este senior season yo me estoy dando cuenta que lo más probable es que ya se acabe en diciembre. O sea, yo puedo seguir jugando en liga y cosas. No sé. Pero ser agradecido es una gran parte de ese proceso. Porque por más triste que suene que uno pueda terminar su carrera más temprano que tarde. Significa que uno tiene que ser agradecido por la oportunidad que tiene. Especialmente si ustedes juegan en college en Estados Unidos. Hay muy poca gente en República Dominicana que tiene ese chance. O sea, no me sé el porcentaje pero te puedo asegurar que es muy bajito. Y cuando, no sé cuántos sean freshmen o vayan a su freshman year. Pero algo que a mí me ayudó mucho fue saber que yo no iba a ser la estrella del equipo. Que no había forma que yo iba a ser la estrella. Por más bueno que yo sea en Santiago, que juegue selección. Eso no importa. Si tú vas pensando que tú vas a jugar todos los minutos. Que tú vas a ser el hombre o la mujer del equipo. Muy probable que no se hace. Y tienes que saber que te tienes que ganar el respeto de todo el mundo en el equipo. Así los compañeros tuyos van a querer jugar contigo. Y los coaches van a querer a este minuto. Y eso se gana trabajando duro. Teniendo confianza en ti mismo. Y sabiendo lo que tú puedes hacer en una cancha. No, claro. Y con trabajo que al final es cuando nadie te ve. Porque uno entrena con la universidad. Uno entrena con el equipo. Pero al final uno tiene ese extra. Es cuando uno va al gimnasio solo. Cuando uno está haciendo ese recovery que nadie está haciendo. Ice bat. Salir a correr por su cuenta. Son esos detalles los que al final te separan. Porque a medida que tú vas subiendo high school. Club. En la universidad. El skill gap se va reduciendo más y más y más y más. Y todos son buenos. Todos son rápidos. Todos son grandes. Todos son fuertes. Lo que los diferencia son detallitos pequeños. Hasta cómo duermo. Qué como. Ahí es donde se marca la diferencia. Entonces. Tú que has podido vivir todo ese proceso. Eres un ejemplo. De cómo uno logra salir de ese tipo de situaciones de adversidad. Cuando se encarga de tomar. De tomar cargo de esos pequeñitos detalles. Que son los que están en el control de uno. Y fue lo que tú dijiste ahorita. Que eso a mí se me quedó. Tú pudiste hacer. Lo que estaba en tu control. No hiciste nada más. Y mira como de un año para otro. Tuviste un cambio. Grandísimo. Y es porque te diste cuenta. Que eso lo tenías tú en las manos. Entonces. Fede. Yo no sé si tú quieras añadir algo ahí. De ese momento de baja. De Franklin. Quiero que Franklin. Le mandé una foto. Le mandé una foto. Le mandé una foto a tu papá. Sí. A los hombres. Claro. Claro. Seba. Te quería decir que. Por favor. Que no pongan su cámara. Sácalo. Porque creo que es esencial. Que ellos entiendan. Y Andy. Que estoy cenando. Si van a entrar a un Zoom. Y no van a poner su cámara. Es como hablando con un coach. Entonces. Por favor. Después. Para que no estén llorando. Que no saben hablar a los coaches. Y no saben hablar a la gente. Pongan su cámara. Pongan su cámara. Pero en paréntesis. Gracias. No. Yo. Tengo que decir que conozco a Franklin desde los 16 años. Tú tienes 22 ahora Franklin. ¿Verdad? Sí. Y Franklin. Desde el momento que lo conocí. Que lo ayudamos a conseguir el acampamento en España. Franklin duró un mes y medio entrenando con diferentes equipos. Siendo un menor. Entrenando con un hombre de 21 años. Más viejo que él. Y siempre Franklin. El que me ha dado feedback de él. Ha sido feedback positivo. Que una persona que se sabe adaptar en situaciones de adversidad. Y ese año que Franklin nos jugó. Fue donde de verdad yo entendí tu carácter. Porque no sé si lo mencionaron ya. Pero nosotros empezamos a trabajar contigo. Buscándote transfer. Buscándote otra opción. Y hay muchos aquí que han pasado o pasan por la situación de que al primer signo de adversidad se quieren transferir. Y tú por lealtad a tu universidad. Lealtad a tu coach. Decidiste de la cara. Y yo nada más veo ese Instagram de tu universidad. Veo ese Rodríguez. Siempre. Entonces digo. Cóntrale. La paciencia paga. Y creo loco que tú eres un ejemplo claro de. De lo que es ser muy duro aquí. Y llegar allá y decir. Cóntrale. Yo al final. Ya no es Franklin Rodríguez. Es Santiago. Ahora es Franklin. Y lo que sea que tú quieras crear con eso. Pues es lo que tú vas a hacer. Tú no puedes vivir de lo que tú eres aquí. Porque al final. Este país. Siempre me da risa lo que tu papá decía. Que Santiago. Creen que es Barcelona. Entonces. La realidad loco. Uno sale de aquí. Todos ustedes que están ahora afuera. Pasan lucha. Porque toma tiempo. Toma tiempo a aclimatarse. Y nada. Para mí Franklin. Tú tienes la historia que yo me admiro. Independientemente de la división. Porque que. Desde que te conocí. Tú has estado muy consciente de lo que tú quieres. Tu mamá y tu papá te han ayudado. Pero tu mamá y tu papá. No te han tenido. Que decir qué hacer. Al revés. Ellos te han apoyado. Porque tú has querido. Cosas. Y ellos han dicho. Bueno Franklin quiere esto. Pues vamos a confiar en Franklin. Porque él sabe lo que es lo mejor para él. No es tu papá. Me dice. ¿Qué tú crees que es mi hijo? No, no, no. Tus padres te han apoyado. Pero tú siempre has tomado el. El liderazgo. Y yo loco sé que. En la próxima etapa de tu vida. Ya sea en el fútbol. Ya sea. En el ámbito profesional. En el ámbito profesional. De trabajo. Yo sé que. Ese mismo elite mindset. Esa misma mentalidad que tú tienes. Yo sé que te va a seguir. Abriendo muchas puertas. Y. Y espero que lo que te presente. Pues. Pues le saquen provecho loco. Porque tu historia es. Admirable. Dentro y fuera de la cancha bro. No. Gracias Fede. Tú sabes que tú eres. Tú eres mi hermano mayor. Al igual que Seba. Como tú dijiste. Desde que tengo 16. Estoy trabajando. Contigo específicamente. Y con Seba ya más para adelante. Pero yo me acuerdo. De ese mes en España. Que. Yo. Yo creo que el año. Antes de eso. Yo había jugado selección sub 15. Y yo pensaba que yo era un matatán. Yo llegué a España. Y entrené. Con un equipo. De segunda división. O sea. Con los juveniles de ellos. Yo tenía 16. Ellos tenían como 18. 19. 20. Por ahí. Y. La primera semana. Señores. Yo les prometo. Que yo no podía. Ni respirar. En ese entrenamiento. Eso era un corre corre. Con ese balón. Que yo ni lo veía. O sea. Yo pensaba que yo era duro. En RD. Y ya yo me puse. En la realidad. Está bien. Ellos eran uno o dos años mayores que yo. Por eso no tiene que importar. Porque. Estamos jugando fútbol. Pero lo que quiero. Lo que quiero decir con esto. Es que. Que tú no te puedes creer. Más de lo que tú eres. En el. Like. En the grand scheme of things. Y eso aplica. Ya cuando uno entra a college. A lo que yo dije ahorita. Yo creo que a mí me fue bien. Mi primer año. Porque yo no tenía expectativas. De. De jugar mucho. Por decirlo así. Yo venía. A hacer. A hacer mi mejor versión. Y. Y a crear un nombre. Por. Por mi cuenta. Y. Nada señores. No sé. Qué preguntas tengan. Yo estoy aquí para. Cualquier consejo. Cualquier cosa de. Mi historia. Que quieran saber. No sé. Yo tengo aquí un par de. Teba yo puedo preguntar. Dime. Primero tendrás que. Que me gustaría. Saludos Franklin. Mi nombre es Ricardo Pinal. Yo quisiera preguntarte. Que si. Se te hizo fácil. O. Por lo menos que tú me puedas contar. Tu experiencia de adaptación. A la universidad. En sentido general. Por ejemplo. Conocer. Compañeros. La integración. En tu equipo. Con los coaches. Con la clase. En la universidad. Si me pudiese. Explicar. De tu experiencia. Claro Ricardo. Un placer. Cuando. Yo llegué a la universidad. Yo. Yo primero. Nunca había visitado. Mi universidad. A mí me recogió. Uno de los. Junior. Al aeropuerto. Era de noche. Yo estaba. Asustadísimo. Porque. Yo nunca había venido a este sitio. Yo. Yo vivo. O sea. Mi universidad queda. A 30 minutos. De la capital. De. De Ohio. Y. Y yo no sabía. Qué esperar. O sea. Yo no. Nunca había. Ni siquiera. Estado. En este estado. Y. Luego. Al otro día. Teníamos práctica. No práctica. Teníamos como una reunión. Del equipo. Yo no conocía a nadie. O sea. Básicamente. Todo lo del equipo. Se conocían. O sea. Ya. Porque. Habían jugado juntos. Los últimos años. Pero. Algunos de los freshmen. Se conocían entre ellos. Porque son de la misma ciudad. Y habían jugado en contra. Tenían cosas en común. Pero yo era totalmente. Desde cero. O sea. Yo ni roommate tuve. Mi primer año. Que. Realmente fue bueno. Porque. Tuve mi paso solo. Pero también. Al principio fue difícil. Porque yo no. Yo no conocía a nadie. O sea. Lo único que yo tenía en común. Con. Esta gente. Era. El fútbol. Y ya. O sea. Si no. Entrenaba con ellos. Básicamente. No lo veía mucho. Entonces. Ya estaba en mí. Tomar esa iniciativa. De empezar a ser amigos. De. Hablarle. Ey. Vamos. Vamos a trotar. Después de práctica. Vamos. Vamos a hacer un ice bath juntos. Y ahí hablaba con ellos. O. Vamos al gimnasio. Para recuperación. Vamos a comer juntos. En. En el desayuno. Por ejemplo. Y. Y así fue. Fui conociendo. A los compañeros más. Ya en el tema académico. Eh. Para mí fue. Bastante normal. Bueno. Eh. Yo siempre. He tomado clases en inglés. Yo tuve. En un. Tuve la dicha de estar en un. En una escuela internacional. En Santiago. Y. Y. La carga académica. Mi primer semestre. Fue. Fue un poco. Complicada. Con los viajes. Eh. Del equipo. Pero ahí es que. Tú tienes que tomar responsabilidad. Porque. Hay nadie. Ya en college. Nadie te dice. Hola. No. La tarea. Tienen que. Tienen que dormir bien. O sea. Te vamos a perdonar. Que mañana tú tienes juego. No. Aquí eso no existe. Entonces ahí. Tienen que ver mucho. Tu carácter. Y. Cuántas responsabilidades. Tú tomas. Muy bien. Aquí yo tengo una lista de preguntas. Yo la voy a poner. Pero voy a dejar que. Así como las pusieron en ese orden. Cada uno la vaya diciendo. Y se presente. Para que Franklin también los pueda conocer. Entonces. Alec. Vas primero. Buenas Franklin. ¿Qué tal? Buenas Alec. Un placer. Igualmente. Mira. Yo tenía mi pregunta aquí. Que era. Básicamente. ¿Cómo tú equilibras tu. Tu vida. Tanto deportiva. Como académica y social. Ahí en. En la universidad. Esa es la primera pregunta. Excelente pregunta. Por el acento. Porque tú eres español. Tú. Tú ibas en España. O en Santo Domingo. Ahora. Ahora estoy aquí en Punta Cana. En Cap Cana. Pero. Pero sí. Yo soy de Barcelona. Ok. Bien. Entonces. A ti te gusta la fiesta. A mentir. No. Yo. O sea. Realmente. Yo siempre fui. Más tranquilo. O sea. De lo más tranquilo. De lo equipo. Y cosas. Pero. Por lo menos. El primer año. El primer semestre. Yo. Yo estaba full enfocado. En. En el fútbol. Y en los estudios. Ya si había una fiesta de noche. O si el equipo hacía algo. Yo hacía lo mejor para ir. O sea. Fin de semana. Y si no teníamos nada. Al otro día. Yo creo que. Que es muy muy bueno. Tú tener un horario. Para. Para tu semana. O sea. Los domingos. Si tú te sientas. Eh. Hacer tu horario. Para estudiar. Tú dices. Bueno. El martes. Tengo un break de tres horas. O de dos horas. Agarra ese break. Para tú. Estudiar. Y para que en el fin de semana. Tú te puedas relajar un poco. Si tú tienes. Eh. Que ir a algún evento social. A alguna fiesta que te inviten. Eh. Alguna cita que tú tengas. Eh. Lo que tú quieras. Pero. Tienes que tener tus prioridades muy. Muy claras. O sea. Qué va primero. Qué va segundo. Y qué va tercero. Eh. Y también depende de los objetivos que tú tengas. Si tú quieres ser un referente en tu equipo. Qué te va a poner ahí arriba. La vida social. La vida académica. O la vida deportiva. Obviamente. Lo académico. Yo. O sea. Yo. Yo fui. Eh. A mí me criaron. Pensar. Con la mentalidad de que lo académico va primero. Eh. Y yo siempre he atado lo académico con lo deportivo. Ya lo social. Ya viene. Para mí. Por lo menos. Viene de tercero. Eh. Pero. Es muy muy importante. Tú tener tu prioridad de clase. Para. Muy bien. Eso responde a tu pregunta, Alec. Sí, sí. Completamente. Vaya. Ya tú sabes. Muy bien. Entonces. Sí. Diego Gaut. No sé qué quisiste decir con esa pregunta. Pero. Preséntate. Y. Y déjale saber lo que. Lo que trataste de decir ahí. Eh. Hola. Mi nombre es Diego Gaut. Un placer. Y. Y. Básicamente. Mi pregunta es que. O sea. Yo no sé si tú te consideraste un líder. En. Tus años. En college. Pero. Básicamente. ¿Qué tú consideras. Que. Se necesita. Para tú ser un líder. Y más. En un grupo de gente así. Que. Vamos a decir que todos son buenos. O mejores que tú. Sí. Muy. Muy buena pregunta Diego. Cuando. Yo creo que tiene que ver mucho con. El empeño que tú le pones a las cosas. Si tú. Llegas tarde a práctica. O si tú eres. Si tú. Si tú dices que. Barely. Make it on time. Como que si tú apenas. Llegas a tiempo. Eso no te pone en una gran posición. De liderazgo. Si. Si la gente te ve. Trabajando duro. Eso es. Una. Una muestra. De liderazgo. Si. La gente te ve. Haciendo lo que tú no tienes que hacer. No creo que eso sea. Buen liderazgo. Eh. Como tú te. Como. O sea. Como tú te enseña al público. Cuando tú. Sales con tus amigos. Que tú estás haciendo. Ese tipo de cosas. Eh. Yo espero que. Esto te responde a tu pregunta. Un poco. Sí. Yo también te puedo ayudar ahí. Y es. Básicamente. El que es un líder. En el grupo. Es al que respetan. Y la manera. En la que tú te ganas. El respeto. Es como dice Fede. En el chat. Lead by example. Pero no solo lead by example. Es. Tú ser un buen teammate. También. Es tú saber. Cómo funciona tu equipo. La mayoría de aquí. Se ha leído el arte de la guerra. Que por eso es que. Se lo ponemos a leer. Y es. Básicamente. Tú te tienes que conocer a ti. A tu ejército. Y a tu enemigo. Entonces. Si tú conoces a tu equipo. Tú sabes que tu. Portero. Tú sabes. A veces se bajonea. Y tienes que subirle en ánimo. Tú sabes que. A este toca decirle las cosas de una manera. A este toca gritarle. Entonces. Tú tienes un approach diferente. Para sacar lo mejor de cada uno. Porque al final. Si tú haces que tu equipo sea mejor. Tú eres el mejor líder de ahí. Entonces. Eso yo creo que es una manera en la que tú. Primero. Aportas a tu equipo. Con liderazgo. Y segundo. Como dijo Ayfede. Y como decía Franklin. Es liderar por el ejemplo. O sea. La manera en la que tú te ganas el respeto. Es haciendo lo mejor que todo el mundo. Y sin que nadie te lo diga. Y sin que nadie te tenga que decir. Ey. Te toca. Sino que sea tu iniciativa propia. Los estándares que tú tienes por ti mismo. Eso sí. Es el liderazgo. Entonces. No es una bandita de capitán. Esa se la dan a cualquiera. Y usualmente a veces. Los capitanes de la universidad. No suelen ser los líderes. Sí. Yo. Yo realmente. Quise ser capitán aquí. Yo no soy capitán. Eh. E incluso. Mi junior year. Le dieron. O sea. Siempre tenemos tres o cuatro capitanes. Eh. Casi todos los equipos son así. De dos a cuatro. Y. Mi junior year. Se lo dieron. A un sophomore. Que eso fue. Para mí fue una locura. Porque yo nunca había visto. Que alguien menor. Que a mí. Le hayan dado la banda de capitán. Pero ahí también. Yo entendí. Eh. La importancia de tú ser un líder. Sin que. Te elijan. Como líder. O que te. Que te elijan. Como capitán. Eso no. Para mí eso no tiene que ver. Yo también ahí. Eh. Puedo añadir. No sé si. Algunos de aquí. Estuvieron presentes. En la primera. Sports Leadership Class. Que tuvimos con Agustín. Una persona que estuvo en mi universidad. Agustín llegó de transfer. Y no pudo jugar durante todo un año. Pero ese año. Él. Era el que llegaba de primero. Sacaba los balones. Acomodaba los conos. No podía entrenar. Porque no era elegible. Entonces era el que se ponía al lado. Cuando se iban las pelotas. Para que el entrenamiento. Tú sabes. Siguiera rápido. Duró un año sentado. Sin poder jugar un solo minuto. Al año siguiente. Él fue capitán. Jugó todos los partidos de titular. Y fue el mejor de todos. Y simplemente porque. Era una persona que estaba haciendo todo por el equipo. Y se notaba. Y todo el mundo lo veía. O sea. Él no tenía la necesidad de hacer eso. Él se hubiera podido relajar. No. No estoy jugando. No. Él estaba ahí. Presente. En cada uno de los entrenamientos. Ayudando. Voceando. Exigiendo. Estando fuera. Sin poder hacer nada a él. Y eso le demostró a todo el mundo. Lo que es ser un líder. De verdad. Y se ganó el respeto de todos. Sin poder ni siquiera jugar. Se ganó una capitanía. Sin haber puesto un zapato en la cancha. De eso se trata. Aquí yo tengo otra pregunta. Limardo. Bueno. Dime, Frank. ¿Todo bien? Alejandro. Yo leí esta pregunta. Me la mandó Fede antes. Yo dije. Ese es tu que has dicho, Alejandro. Yo no te conozco muy bien. Pero yo. Yo tenía. Realmente. Te sigo desde hace bastante tiempo. Desde los tiempos que tú estabas. Me acuerdo el partido que jugaron allá en Vallaguana. Con la selección. Estaba con Jason. Con Henry. Con todos los muchachos. ¿Cuál fue? No te recuerdo. La del premundial. Que se llegaron al premundial. Me parece. Ajá. Pero tú. ¿Tú te acuerdas cuál juego fue? Porque nosotros jugamos tres. Y me acuerdo que Jason metió un golazo. Ah. Ese fue el último. El mejor. El mejor. Sí. Sí. Bueno. Yo voy a cambiar un poco de la pregunta. Porque realmente no la redacté del todo bien. Pero. Lo primero es como que. Yo vi que. Tú jugabas en college. Y después tú ibas a RDI. Practicabas con el primer equipo de RDA. Las U23. Como que. ¿En qué tú crees que eso te ayudó? Y como. Como. ¿Cómo fueron los primeros contactos? ¿Cómo fue que tú los conseguiste? Sí. Yo. Esos dos veranos que yo. Fui. A jugar con la Vega. Fueron muy. Muy. Beneficiosos para mí. Yo. Desde que. Vi que ya no. No me iba a quedar en Estados Unidos. En el verano. De una vez. Yo pensé. Tengo que entrenar. Al máximo nivel posible. Eh. Yo. Empecé a hablarle a entrenadores. Ya. No en la liga. A su 23. Sino. Hay un club que se llama Real Deportivo. En Santiago. Yo entrené con ellos. Mi. Eh. El verano. Antes de yo entrar a college. Y yo hablé con ellos. Ahí él me habló. De la pos. O sea. El. El director deportivo de él. Me habló de la posibilidad de entrenar. Eh. A un. Tal vez mayor nivel. Y ahí. Yo me acordé. Que mi entrenador. De Cibao. Yo jugué en Cibao. En mi juventud. Eduardo Acevedo. Eh. Era entrenador de. De la vega. Y ellos. Y en ese entonces. Estaba comenzando el. El torneo sub 23. Y yo cabía en la edad. Y ahí yo le pregunté. Si yo podía entrenar con ellos. Como mínimo. Ya después sucedió que. Eh. Yo caí bien en el equipo. Eh. Estaba jugando a buen ritmo. Y ya ahí. Pude entrenar con el primer equipo. Y jugar con. Con un lazo 23. Pero. Ese. Esos dos veranos. Fueron excelentes para mí. Para ponerme a ritmo. Para la temporada. Eh. O sea. Yo jugaba de junio. A julio. O sea. Junio y julio. Con la vega. Y. Yo entrenaba todos los días. O sea. Yo salía de Santiago. El entrenamiento de ellos eran. A las siete y media. A las siete y siete y media. Había que llegar una hora antes. Entonces. Yo me levantaba como a las cinco. Eh. Duré dos veranos enteros. Eh. Como levantándome casi de cinco. A cinco y media. Para llegar al entrenamiento en la vega. Eh. Y yo creo. Para mí esos sacrificios. Valieron completamente. Eh. La pena. O sea. Que te tocaba levantarte temprano. Sí. Yo. Yo nunca había. Había hecho eso. De tener que viajar. Tanto. Pero. Había que hacerlo. O sea. Yo tenía un objetivo. Un objetivo. En. En la mente. Que era llegar. Lo más ready posible. A college. Que yo podía. Y aproveché esa oportunidad. Eh. Para eso. Y soy muy agradecido con Eora Acevedo. Por eso. En la beba. Le dicen allá. Sí. Bueno. Te lo preguntaba. Perdón. Te lo preguntaba. Porque. Realmente antes de venir. Yo estoy en mi primer año. Ahora mismo. En mi primera temporada. Sí. Antes de venir. Antes de venir. Realmente como que buscaba eso. Entrar al máximo nivel. Antes de irme. Como que testeame. Antes de. De llegar aquí. Y gracias a tu oportunidad. De entrenar. Alrededor de un mes. Con Pantoja. Excelente. Mi idea fue. Primero comenzar con la SU-23. Y eso. Y gracias a Dios. Terminé como que entrenando. Alguna vez. Con el primer equipo. Excelente. Y bueno. Realmente. O sea. Yo sentía. Obviamente. El cambio de nivel. Y como que. Es lo que yo estoy buscando. Claro. Y ahora es lo que yo estoy buscando. Ahora. Para cuando yo vaya. RDS de vacaciones. O como sea. Como que. Para mantenerme el ritmo. Claro. Te sugirieron que le hable. A los entrenadores. Responsables de eso. Los antes. Es imposible. Porque los cupos. Se llenan así. Sí. Sí. Claro. Y. La otra pregunta. Ojalá. No hubiera tu programa. Que te prepararas para eso. No. Obviamente. 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 Ya eso es. Quitando. El apoyo que me ha dado Highlight. Y todo. También otra pregunta. Que bueno. Como yo me decía anteriormente. El tema de la selección. Hay un dicho por ahí. Que se dice. Que. Que ya cuando uno viene. Como de Estados Unidos. Cuando uno te dedica en Europa. Y eso. Como que a uno no lo toma en cuenta. Para la selección. Entre comillas. Y yo. Gracias a ti. Tengo la oportunidad. De estar en la sub 15. Pero. No he vuelto como. A estar. Entonces. Yo vi que. Luego tú ya has empezado a jugar aquí. Te volvieron a llamar. Entonces. Como que yo quisiera saber. Cómo se sintió eso. Y como que. Cuáles son tus chances. O cuáles. Tú crees que son tus chances. Volver a representar al país. Claro. Yo. La última que jugué en la selección. Antes de eso. Fue 2020. Y. Empezaron a hacer las. O sea. Los llamados para. El. El olímpico. Los Juegos Olímpicos. Y. Ahí yo tuve un buen season. O sea. No fue. Lo más guado del mundo. Pero. Tuve un season. Bueno. Y. Yo creo que yo estaba preparado. Para que me llaman a la selección. Sin. Yo saber. Que la selección. Era una opción. Ni siquiera. Eh. Cuando me llamaron para la selección. Ya yo había terminado mi junior season. Y. Para mí. Realmente fue una sorpresa. Porque. Yo. O sea. Tenía mucho sin haber jugado en la selección. Y. Eh. Yo creo que. Ahí es. Lo que tú puedas controlar. Eh. Primero. Obviamente tu preparación. Eh. Mental y física. Porque. Mañana te pueden llamar. O sea. Mañana. O la semana que viene. No sé. Te llamen. Y. Si tú no te has preparado. Pues no te van a querer volver a llamar después. Pero. A lo que veo con esto es. Que. Controle lo que tú puedas controlar. Tal vez haya algún entrenador. Que tú le puedas hablar. De la selección. No sé cómo. Eh. Cómo la selección. Lo está haciendo. Eh. Ahora. Porque veo que. O sea. Se ponen más competitivos. Todos los años. Cuando yo fui. En enero. A Colombia. Con. Con la selección. Fue lo. Probablemente. El nivel más alto. Que yo he visto. De una selección. De. De. Esa cámara. Esa cámara. Esa cámara es fuerte. Esa cámara. Estaba pesada. Ahí estaba Edison. Estaba Xavier Valdés. Estaba. Eh. Estaba Mañón. O sea. Me imagino que ustedes conocían Mañón. Estaban. Chicharro y Josué. A un altísimo. Altísimo. Altísimo nivel. Eh. Y para yo jugar con ese tipo de jugadores. Que ya. Prácticamente todos juegan profesional. Pues yo. Yo tenía que estar a un nivel muy muy alto. Pero. Entonces. Lo que veo con esto es. Que tú controla lo que tú tengas que controlar. O sea. Lo que tú puedas controlar. Eh. Que eso. Mucho tiene que ver con el físico. O sea. Para mí. Cuando yo fui con la selección. Sí. Tú tienes que tener. Calidad. Obviamente. Pero. El físico. Importa mucho. 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 Ok. Yo creo que. Axel puede hacer esa pregunta. Axel. Porfa. Preséntate. Y. Dino su pregunta. Buenas noches Franklin. Mi nombre es Axel Ricard. Eh. Bueno. Mi pregunta es. Eh. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste en tu camino para poder llegar a jugar College Shocker? ¿Y cómo los enfrentaste? ¿Cómo los pudiste superar esto? Claro. Eh. Yo creo que antes de entrar a College. Mi mayor decisión fue. Eh. O sea. ¿Qué yo quería hacer después de high school? Eh. Porque yo crecí en Cibao. Eh. Jogando en Cibao. Y yo tuve la oportunidad de firmar un contrato con ellos. Pero. Yo sabía que también hay. Hay vida después del fútbol. Y. Eh. Que Fede y Seba y mi padre siempre me han hablado de eso. Y yo. Hubo un momento que yo no quería saber de la escuela. Y yo estaba full decidido a. O sea. Hubo un momento de varios meses. Yo estaba full decidido a solamente enfocarme en el fútbol. Eh. Eventualmente ya. En conjunto con mi familia tomé la decisión de. De entrar a College. Y. Y prepararme para. Para ese Freshman Year. Que. Era. Un sinnúmero de preguntas. Porque yo no sabía. Mucho de lo que la vida en College era. O sea. Yo me metí a YouTube a ver. Los Day in the Life. Y cosas. Pero yo no tenía. Vamos a decir. Eh. Esa. Esa seguridad. De que me iba a ir bien en College. Y en el fútbol. Porque. La dos toma mucho tiempo. De tu vida. Pero yo diría que esa fue una de las. De las decisiones más importantes. Que yo he tomado. ¿Van a ser respondida a tu pregunta, Axel? Sí. Muchísimas gracias por responder mi pregunta. La aprecio mucho. Gracias por la pregunta. Eh. Jorge. No sé si está por ahí. No está. Siguiente. Eh. Lorenzo. Tampoco está. Bueno. Pero se lo estamos grabando. Yo la puedo contestar también. Si tú quieres. Eh. Bueno. Dale con la pregunta aquí de Lorenzo. A ver. Ok. Eh. Bueno. Ya como le había dicho. Mi. Mi primer año. Yo. Creo que empecé. Diez o once juegos. De. Como diecisiete. Que jugué. Eh. Y. Ya ese año. Creo que metí un gol. Y como cuatro asistencias. O tres. Eh. Y. O sea. Ese año. Yo no tenía expectativa para nada. O sea. Yo estaba feliz. De poder jugar. En un programa. Con mucha historia. Como. High Wesleyan. Eh. Y. Conforme se fueron pasando los años. Yo me. Yo me iba dando cuenta. De. Como ya los entrenadores. De otros equipos. Ya. Se daban cuenta. De quién yo era. Por como yo. Había jugado. Y ahí yo me daba cuenta. De. De lo que dice. De lo que él se refiere. Me imagino. El growth and exposure. Eh. No sé si a eso que él se refiere. Pero. Eh. Por ejemplo. Este año. Eh. Hay con uno o dos equipos. Que yo le he marcado. Como tres o cuatro goles. En. En mis cuatro años. Y me preguntaron. Que si ya. Que cuando yo me iba de aquí. Porque ya. Estaban. Estaban como. Estaban cansados. Juegan conmigo. Y ahí yo me daba cuenta. De. La importancia. De. De yo. Mantener esa consistencia. Eh. Por más difícil que sea. Eh. En college. Porque hay juegos que te va a ir mal. Juegos que te va a ir bien. Pero lo importante es que tú. O sea. Que no. O sea. Como no. No te enfoques en eso. De. De. Que. De que va a pensar la otra persona. De ti. O sea. Lo importante yo diría que. Tú vas a hacer lo mejor que tú puedas. Entrenar lo más duro que tú puedas. Muy bien. Ya. Eh. Hay algunas preguntas que están repetidas. Pero Gianmarco. Por fa. Preséntate y hazle tu pregunta a Franklin. Hola Franklin. Mi nombre es Gianmarco Morales. Y mi pregunta es. ¿Qué es lo que más buscan los coaches en los atletas? Sí. Cuando yo estaba hablando. ¿Tú estás? ¿Tú empezaste a college ya? ¿O no? No. Yo estoy en 11 todavía. Yo estoy en junior. Bien. Eh. Entonces. Cuando yo. Cuando yo hablaba mucho con los coaches. Eh. Ellos se enfocaban mucho en mi. En mi ética de trabajo. Eh. Que algo. Que para mí era un poco raro. Que los coaches. Preguntaran. O sea. A mí literalmente. Hubieron par de entrevistas. O llamadas con los coaches. Que me preguntaban. Cómo mi semana. Funcionaba. O sea. Como que on the spot. Para ver si yo realmente. Lo hacía. Y ellos. O sea. Es bueno tú tener tu rutina de trabajo. Y saber. Eh. Cómo. Cómo tú operas. Eh. A los coaches les encanta. Que los jugadores le digan que trabajan duro. Que están enfocados en su clase. Y que. Y que ellos están dispuestos a sacrificar. Cosas. Para. Para el resultado que ellos quieren. Eh. Yo espero que tú estés respondiendo tu pregunta. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Hay también. Una cosa que. Siempre buscan los entrenadores es. Mira. Ellos buscan a alguien. Que aporte. Hay muchos jugadores que. O diferentes atletas. Que tienen diferentes roles en su equipo. Hay unos que son los que meten goles. Hay otros que son los que se encargan de hacer la chercha en el grupo. Hay otros que son los que se encargan de poner la música. Todos son un complemento. Y todos hacen como una pequeña familia en armonía. Y ellos tratan de buscar un jugador que contribuya. A esa meta grupal. Si tú logras encontrar tu rol dentro de esa esfera. O dentro de ese círculo que es tu equipo. Pues seguramente tú seas mucho más determinante. Seguramente tengas más minutos. Seguramente tengas más compañeros. Te inviten a hacer más cosas. Tengas mejores amigos. Entonces. Alguien. Alguien que aporte. Alguien que no sea. Una de las cosas que más dicen los entrenadores. Es que alguien que no está dispuesto a trabajar. Como el resto es un cáncer en el equipo. Entonces tú no quieres ser esa persona que siempre se está quejando. Tú no quieres ser esa persona que siempre tiene una mala actitud. Que llega tarde. Que siempre está tirando chupi. Tú no quieres ser esa persona. Porque a esos mira. Lo sacan de ladito. Otra cosa que quiero añadir ahí. Que me acordé ahora. Cuando yo tuve mi. Mi primera. Mi primer zunco. Con Ohio Wesleyan. Era con el assistant coach. Y con el head coach. Yo tenía una camisa puesta. Una camisa normal. Creo que era blanca. Que se yo. Y todavía. Este año. Los coaches. Se recuerdan de que yo usé una camisa. Y eso fue hace cuatro años. Porque. Básicamente. Nadie. Se presenta. Como que formal. En ese tipo de calls. Y. Y. De eso le dejas saber a los coaches. Que tú estás en serio. Porque tú le puedes decir a un coach. Que tú estás en serio. Pero otra cosa es. Tú demostrarle. Que tú estás en serio. Es como tú te presentes. Como tú hables. Tu respeto hacia ellos. Y así. Sí. Nosotros hemos tenido. Un par de llamadas. En donde los entrenadores. Nos dicen después. Mira. Parece que estaba recién levantado. Ustedes. No quieren dar esa impresión. Eso. Eso no puede pasar. Claro. No puede pasar. Aquí. ¿Cómo puedo ser un mejor líder. Dentro y fuera de la cancha. Eso ya lo dijimos. ¿Qué cambios? Sí. Déjame. Yo sé que. El reporte se respondió. Pues déjame cambiar la pregunta. Si me voy a dar el proceso. Dale. Preséntate. Hola Franklin. ¿Cómo estás? Soy Enrique Linares. Mi pregunta es. Yo ahora mismo. Estoy jugando de forward. Igual que tú. Y realmente. Quisiera preguntarte. ¿Cómo haces. Para tolerar. La frustración. O el fracaso. Cuando. Haces una jugada. Yo sé que juegas de extremo. Así que. Mayormente. No todas las jugadas. Te salen bien. Explícame. ¿Cómo es que tú toleras eso? Sí. ¿Tú juegas en college. ¿O todavía no? No. Estoy ahora. En el último año. Del colegio. Ya me quedó un año ya. Sí. Mi entrenador aquí. Se llama Jay Martin. Él tiene 45 años. Entrenando. Esta universidad. Específicamente. Tiene dos national championships. En división 3. He llegado a la final. Nueve veces. Él. Se refiere. A. Thomas Müller. Prácticamente. Todos los días. Porque. Él creció en Alemania. O sea. No creció. Pero hizo su college. En Alemania. Sí. Y allá. Luego hizo. Un NBA. Y. Y. Tuvo en contacto. Con el Bayern de Múnich. Que todavía sigue en contacto con ellos. Y él. Siempre se refiere. A cuando él iba a ver. El entrenamiento del Bayern Múnich. Que Thomas Müller. Cada vez que él fallaba un gol. Podía ser. A dos metros. Que se reía. Que él se reía. Porque. Ya. Esa jugada pasó. O sea. Ya. Tú. Tú. Literalmente. No vas a hacer nada. Por más mal que a ti te esté yendo. O bien. En un juego. Cuando tú fallas. Un gol. O una jugada fácil. O difícil. Ya. Tú no vas a hacer nada para eso. O sea. Tú lo que te tienes que enfocar. Ya. Ok. Próxima jugada. Eso ya pasó. Bórralo. Reset. Sí. Eso es algo que sucede mucho. Y. Por ejemplo. Una cosa. Y yo sé por qué viene la pregunta de Enrique. Es que. Mira. Hay momentos en donde uno está. No es que no le esté saliendo las cosas bien. Pero uno está a falta de confianza. Y de que. Creerse que cuando uno va a patear. O cuando uno va a encarar. Va a salir. Entonces. Esa falta de confianza. Y como que esa duda. Es lo que a veces a uno le hace cometer. Ese tipo de errores. Y tirar la cabeza para el piso. Pero te acuerdas lo que te dije. Mira. Para tú. Para Cristiano meter los 900. 5 o 6 goles que lleva. Él tuvo que haber fallado. Más de un millón. Entonces. A veces. Por miedo. O por. O por temor. A equivocarse. O a fallar. Termina fallando. Igualmente. Por lo que ahí es que mira. Intentarlo. 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 Y si fallé. Está bien. La próxima. Pero no dejo que eso afecte mi confianza. No tiro la cabeza para el piso. No demuestro que. No demuestro debilidad. Porque al final. Si yo estoy jugando contra un equipo. Que son duros. Y que saben manejar. Aquí la cabeza. Ah. Yo vi que este se frustró. Yo vi que este bajó la cabeza. Yo vi que este falló un suete. Y que falló un gol. Déjame yo apoyarlo. Y lo comienzo a apoyar. Lo comienzo a apoyar. Y mira. Lo saco del partido. Me da una trompada. Le sacan roja. Ya. Ya. Se acabó ahí. Entonces es muy fácil caer en esa frustración. Por una mala decisión. O por falta de confianza. Que es lo que suele suceder mucho en los partidos. Y les pasa a todo el mundo. Pero es saber que. Va a haber una siguiente jugada. Va a haber un siguiente suete. Va a haber un siguiente tiro a puerta. Y ese sí se tiene que meter. Si ya lo fallaste. No hay de qué lamentarse. Ahí es que levanta la cabeza. Y dale el próximo. Enrique. ¿Tú viste el clásico? ¿El domingo? Sí. ¿O fue sábado? No sé. No, fue sábado. Sábado. ¿Tú viste la cantidad de veces que Mbappé estaba offside? Y la cantidad de tiros que él falló. Y viniste. Sí. Yo soy del Barça. Y ese fue el mejor de mi vida. Porque me estoy en un gol también. Sí, sí, sí. Pero. ¿Quién te va a decir que Mbappé no va a tener un temporadón este año? Y que tal vez le metan tres al Barça en el próximo clásico. Nadie. Entonces, si un jugador de esa magnitud puede fallar tanto. Imagínate nosotros. Los mortales. Entonces, cuando eso te pase. Es frustrante. A mí me han pasado millones de veces. Pero ya la jugada pasó. Y ya. Vas a ver nuevas jugadas y tú vas a tener nuevas oportunidades. Y lo que tú puedas hacer es estar preparado para eso. Está bien. Gracias. Me parece interesante los ejemplos que pusieron. Mira. Esta pregunta me parece bastante buena. Felipe. Esto ya lo. Ya lo. Ya lo contestaron. Pero si tú tienes alguna herramienta o técnica. Para mantenerte organizado en tu. En tu universidad. Sería bueno que también nos las compartieras. Pero voy a dejar que. Espérate. Voy a dejar que Felipe te haga esa pregunta. Deja que él hable. Y que se presente. Dale Felipe. Gracias. Buenas noches. Yo soy Felipe Vergara. Y la pregunta que yo tengo es. Si tienes una herramienta. O una. O un technique. Que tú uses en la universidad. O hasta en el colegio. Que te ayudó a ser organizado. Sí. Mis compañeros de clase. Y del equipo. Me ayudan mucho a. A mantenerme accountable. O sea. Con. Con mis. Deberes. Vamos a decirlo así. Obviamente depende de ti. Hacer todo eso. Pero es bueno tú tener personas. Alrededor tuyo. Que llevan un estilo de vida. Similar al tuyo. Por algo. Los futbolistas se juntan. Con futbolita. Los médicos con médicos. Los financieros con financieros. Porque tienen un estilo de vida. Similar. Lo que a mí me ha ayudado mucho es. Mi roommate. Mi. Mi sophomore year. Que ahora es mi mejor amigo aquí. Es loco con el gimnasio. Entonces. Que yo hice. Mi. Mi spring. De freshman year. Cuando se acabó la temporada. Y dije. Viejo. Yo sé que tú eres duro. En el gimnasio. Entonces. Yo voy a ir todos los días al gimnasio contigo. Y tú y yo no vamos a mantener accountable por eso. Entonces lo mismo con las clases. Ahí yo tengo compañeros de. Del equipo. Que están en muchas de mis clases. Y cuando tenemos un proyecto. O un examen. A mí me gusta estudiar con gente también. Y eso me ha ayudado mucho. Muy bien. Esa me parece una muy buena pregunta. Mía. ¿Es tuya esa? Esa. No. Mía. Se llama. Ah, ok. La hizo. Mía. Por favor. Y dale. Y hazle tu pregunta. Ok. Hola. Soy Mía. Y. Ahora mismo. Estoy en mi freshman year. Jugando en un yuco. Y mi pregunta es. What has been your favorite part from the process? How to stop overthinking before games and just have fun? Sí. Mi. La primera parte. Mi parte favorita. Bueno. A mí me ha gustado mucho. College. La verdad. Jugar con el equipo. Los. Los viajes con el equipo. Ganar con el equipo. O sea. No tiene. Mejor sentimiento. Nosotros cada vez que ganamos. Hay una canción. Que se llama. Boys on the Ducks. Ustedes no la van a saber. Usamos. Ponemos esa canción. Solamente cuando ganamos. Y. Literalmente ni la escuchamos. Cuando. Cuando estamos. Por ejemplo. En el gimnasio. O. O en el día a día. Solamente. La ponemos cuando. Ganamos. Y a mí me encanta esa parte. Cuando ganamos. Porque todo el mundo sabe que viene la canción. Y eso significa que ganamos. Que tuvimos un buen resultado. Pero. Realmente mi parte favorita. Ha sido el camino. Ha sido ver. En la persona que yo me he convertido. Durante estos. Cuatro años. Tres años y medio. Que. O sea. Yo he sido muy agradecido. Con la oportunidad que yo he tenido. Y les. Les sugiero a ustedes que sean. Que sean muy agradecidos. Porque muy pocas personas. Eh. Logran vivir college. Jugar. Jugar un deporte en college. Es muy difícil. Y. Y la segunda parte. Eh. How to stop overthinking. Before games. Eh. Ahí también me voy a referir a mi coach. Eh. Jay aquí. J. Él. Él siempre nos dice que. Piensa. En tu mejor partido. De tu vida. Siempre. Porque si tú piensas. En. Ay. Tal jugada que me fue mal. O. El otro juego jugué mal. Lo más probable es que. Tú no juegues a tu mejor nivel. Tal vez sí. Pero. No te está ayudando. Si tú estás pensando en eso. Entonces. Si tú piensas. En lo mejor que tú has jugado. Te voy a preguntar a ti. ¿Cuál ha sido tu mejor juego? O un juego muy bueno que te haya tenido. Eh. Maybe. Uno de estas. Saison. Que. Tuve que. Metí gol. Y también una asistencia. Excelente. Pues en tu próximo partido. Piensa en ese juego. Y piensa en ese momento. Justo antes. De tú. Haber dado esa asistencia. O tú. Haber metido ese gol. Y cómo tú te sentiste. Cuando eso pasó. Entonces. Ahí ya. Tú te estás dando. Más chance. De. Ser successful. Tal vez no te pase. Porque así pasa en la vida. Pero. Aquí lo que. Lo que. Comes into play. Es que tú te des. El mayor chance. De. De ser exitosa. En ese partido. Yo también. Tengo para añadir. Un par de cositas ahí. La primera pregunta. Cuál ha sido la parte favorita. Del proceso. Y lo que decía Franklin. Que ha sido. El proceso como tal. No. El haber llegado a college. Sino. El haberse bajado. El haberse. Sacrificado. El haber dejado de lado. Muchas distracciones. Para llegar a este momento. Y cómo él lo ha sabido aprovechar. Es algo. Y lo que decía él. Muy poca gente. Llega a un college. A jugar. Algún deporte. Son muy pocas. Para las personas que llegan. El porcentaje es mínimo. Entonces eso quiere decir. Que los 19 que estamos aquí. Somos privilegiados toditos. Somos unas personas. Que de verdad. Tienen un chance. Que no todo el mundo tiene. Cuando uno ya entiende eso. Uno dice. Wow. Déjame aprovecharlo. Esto al máximo. Y yo les apuesto. Yo. Franklin. Fede. Que cualquiera de nosotros. Daríamos lo que fuera. Por volver a jugar. El primer año de college. Con el conocimiento. Que uno tiene ahora. Y es el que les está compartiendo a ustedes. Si uno. No hubiera vivido ese proceso. Y los malos ratos. Y la banca. Y la adversidad. Uno no hubiera llegado al punto. En donde está ahora. De disfrutar el deporte. Y todo lo que vivió. De una manera diferente. Entonces. Que ustedes. Logren disfrutar. Estos cuatro años de college. Es importante. Pero no solamente. Que los disfruten. Sino que de verdad. Ustedes le saquen el provecho. A todo lo que es. La parte fuera de lo deportivo. Que es en lo que uno se suele enfocar. En conocer personas. En hacer amigos. En conocer profesores. Que le expliquen a uno muchas cosas. El intercambio cultural. De verdad. Salir de su casa. Ser independiente. Aprender a cocinarse solo. Estas son las cosas. Que al final. Uno se lleva del college. Me encantaría volver a jugar. Un partido de college. De mis cuatro años. Pero yo preferiría. Volver a vivir. Ese primer año. En donde yo tuve que pasar trabajo. A menos 25 grados. En un invierno. Del carajo. ¿En qué estado tú estabas? Era. Ajá. Ya hombre. Dos semanas así. Sin abrir la puerta. Porque no. Por la nieve. O sea. Eso yo daría lo que fuera. Por volverlo a vivir. Porque eso a mí me enseñó muchísimo. Y fue como un momento. Clave. Y importante en mi vida. En donde yo decía. Guau. Estoy en un campo. Aquí hace un frío. Que yo no me lo aguanto. Pero aún así. Le voy a sacar el mejor provecho. Y lo disfruté. Y de eso se trata el college. De saber que sus padres. Les están brindando una oportunidad. Que no todo el mundo puede tener. Y que ustedes tienen que saberle sacar el provecho. Y disfrutar el fútbol. Y disfrutar las clases. Pero sobre todo. Vivir. El día a día. No querer acelerar el proceso. Y que. Sí. Déjame graduarme rápido. Porque después de esos cuatro años de college. Se van así. Y créanme. Que ustedes los van a extrañar después. Mía. A Limardo. Ricardo. Todos los chicos que ya están en la universidad. Eduardo. O sea. Créanme. Que ustedes quieren vivir los procesos muy rápido. Pero. Esta primera temporada que ustedes vivieron. Este trabajo que están pasando. Estas malas situaciones. Estos buenos momentos. Si salí campeón. Limardo. Todo esto. Créanme. Que más adelante. Ustedes van a mirar para atrás. Y van a decir. Wow. Qué bueno que me pasó. Qué bueno que yo viví eso. Qué bueno que yo logré salir de ese momento. Qué bueno que yo logré disfrutar eso. Entonces. Aprovechenlos. De verdad. Y yo quiero como cerrar ya con esto. Porque llevamos una hora. Y es. Como que. Hacerles entender eso. Muchos de ustedes también están a punto de graduarse. Y tienen esta presión. De qué voy a hacer. Cómo voy a llegar. Es una buena presión. Es un privilegio. Tener esta presión. Que ustedes están teniendo ahora. Y los que están allá también. De tener que dar resultados. Porque al final. Esto es lo que los hace a ustedes. Unos adultos. Y al final. Cuando ustedes se gradúen. Los van a contratar por encima de mucha gente. Por eso mismo. Porque ustedes ya han sabido superar. Ese tipo de situaciones. Ustedes ya han sabido trabajar en equipo. Ustedes ya han sabido ser. Sus propios. Jefes. Y han tenido que sacar la iniciativa. De entrenar cuando nadie los está viendo. De ganar su impuesto. Entonces todo esto. Les va a servir para mucho más adelante en la vida. Lo que usted. El trabajo que Ricardo. Que Eduardo. Que Axel. Que Ian Troncoso. Que Ian Pascual. Ha pasado aquí. Créanme. Que eso es lo que los va a formar. Para ustedes más adelante en la vida. Y hoy en día. No les parece tan importante. Pero ustedes en un par de años. Van a mirar para atrás. Y van a decir. Gracias. Gracias por yo haber pasado ese momento. Entonces. Fede. Yo no sé si tú tengas algo más para decir. Para cerrar. Pero de mi parte. Franklin. Mira. Hermano. Gracias. Porque. Todo eso que tú les dices. Tú lo viviste en carne propia. Y los dos lo vivimos. Entonces sabemos lo importante que es. Que alguien nos lo dijera. Así tan diferente. Y tan claro. Ellos eventualmente. Se van a dar cuenta. Pero mira. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por responder tantas preguntas. Y por hacerlo de tan buena manera. De verdad. No. A ustedes. Gracias. Seba y Fede. A mí me encanta hablar. A los más jóvenes. Especialmente si juegan. Si juegan fútbol. Siento una conexión. Muy grande. Hacia. Hacia ustedes. Porque yo. Yo tuve en sus zapatos. Y ustedes tienen una gran oportunidad. Con Fede. Y Seba. Para. Para sacarle el mayor provecho. A todo el trabajo. Que ellos le ponen. Y que ustedes le pongan. Y. Y aquí yo estoy para servirle. Seba. Tú le puedes dar mi número. Cualquier pregunta que ustedes tengan. Que tal vez no tuvieron chance de preguntar. Aquí. Me pueden tirar un whatsapp. Por instagram. Lo que sea. Muy bien. Fede. Yo quisiera Franklin. Que tú no hablaras de. Tú tenés tu último año. Y tú. Hiciste un. Tu semestre pasado. Spring. Hiciste study abroad. Sí. En España. Entonces yo quisiera que tú no hablaras un poco de eso. Porque. Una cosa que uno le dice mucho. Que el otro día. Agarramos a varios de los freshmen. Y tuvimos una llamada. Un poco sincera. En la que yo le dije. Miren. Cuando las cosas no están yendo bien. En el fútbol. Tú tienes que mirar. Las otras áreas de tu vida. Y buscar balance. Porque a veces. No, no. Busca soluciones. Nada más enfocándose. En el problema. Sino en el alrededor. Y yo sé que tú siempre has tenido eso. Bien. Bien consciente. Un balance de todo. Pero sí. Cuéntanos un poco. ¿Por qué tú decidiste hacer ese semestre de study abroad? Y más que nada. ¿Cuáles son tus planes profesionales? Después de la universidad. Claro. Yo estaba viendo study abroad. Desde. Mi sophomore spring. En mi universidad. O sea. El equipo de fútbol. Casi nadie lo había hecho. Y a mí me interesaba mucho. Porque ya yo había. Yo había estado en España. Yo he viajado. O sea. Estuve en Portugal. Que eso fue una semana con un equipo allá. He viajado con la selección. Y. Quería ver cómo era viajar sin el fútbol también. Porque la mayoría de mis viajes han sido con el fútbol. Y quise. Quise experimentar cómo sería la vida. Sin. Sin el fútbol tan centrado. Como siempre ha sido. Y gracias a Dios tuve esa oportunidad. Mis padres me apoyaron con eso. Mis créditos se transfirieron. Todos completos. Hacia mi universidad para. Para atrás. Y. Fue un semestre. De mucho crecimiento. Personal. Me encantó. Todos los días. Era algo nuevo. Yo estuve en Madrid. Me encantó que. O sea. Era. Todo el mundo hablaba español. Yo tenía ya tres años viviendo en Ohio. Que. En mi. En mi equipo apenas. Hay dos latinos. Uno de ellos es mi roommate. Pero o sea. O sea. Ya estaba bueno. Y yo. Yo. Gracias a Dios. Pude a Madrid. Y. Yo jugaba. De vez en cuando. Jugaba dos. Dos. Tres veces a la semana. Una liga. Semiformal. Y. Hice muchísimos amigos. Muchísimas amistades. Que. Muchísimos recuerdos. Fui con un pana mío. De. Del equipo. E. 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 Fue un semestre. Excelente. Para mí. E. 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 El foco en el fútbol. Ya no estaba. O sea. No estaba como. Como estaba en el season. Pero. Pero a mí me encantó ese semestre. O sea. E. Me encantó que yo tenía la posibilidad de viajar. De conocer a nuevas personas. De comer comida que yo nunca he probado. E. De tener esa independencia. E. Mi mamá me visitó un semestre. E. Un fin de semana. Y. Fue chulísimo. E. Entonces. Profesionalmente. Yo. Cuando me gradúe. Bueno. Ahora mismo yo estoy trabajando con una. Con una compañía de Private Wealth Management. Que está aquí en Columbus. En Ohio. E. Tú. Hice un internship con ellos. El verano pasado. E. Tengo. Probablemente voy a tener una oferta de regreso. Para el año pasado. Eh. Para el año que viene. Y. Y estoy viendo si hago eso. Por un año. Lo que se llama el OPT. Que eso es. Prácticamente una visa de trabajo. Que. Que da Estados Unidos. Los estudiantes internacionales. Un año después que tú te gradúes. Y. Luego de ahí. Veo. Gran pregunta. No, no. Me toca hacértela. Porque. Tú en tu freshman year. No estabas pensando en eso. Pero ya. Imposible. No. Ni loco. No. Ya tú estás de salida. Y qué bueno que tú dices. Que ya tú has tenido. Mira. Hiciste study abroad. Tuviste un internship. Ya estás pensando. En qué vas a hacer después. Y nada. Es bueno que. Que lo escuchen. Porque todos van a pasar por ahí. Y qué bueno que ya vean que tú. Te ha ido bien deportivamente. Académicamente. Hiciste study abroad. Y mira como tú tienes. Y quién sabe. Yo sé que si te llega una oportunidad. De jugar. De seguir jugando fútbol. Tú la vas a tomar. Pero ya tienes una base profesional. Muy bien. Establecida. Que al final de eso. Se trata. Tu papá no te mandó. A Estados Unidos. Para que tú. Fueras jugador profesional. Sino para eso mismo. Y qué bueno que lo estás. Logrando. Gracias Fede. Te aprecio mucho. Hijo. Tú sabes que tú eres. Como un hermano mayor. Para mí. No loco. Y uno trata de. Para todos. Igual se va. Con un rol ahí. Pero al final loco. Tú. A ti no hay. Uno no. No te ha tenido que decir las cosas. Porque tú has estado bien claro. Lo que tú quieres. Y eso es lo que yo espero. Que todos aquí hablando contigo. Lo entiendan. De que uno les puede ayudar. Pero sí que uno tiene que tener ese hambre. Uno tiene que tener esa hambre. Pero como tú dices. Tú pudiste haber ido tu primer entrevista. Con una camisilla. Una gorra. Pero tú fuiste en camisa. Oye. Y me relajo. Hasta este año. Y creo que fue. Al principio de este año. Ellos me. Me volvieron a recordar eso. Y me dijeron. Mira. Tú has sido el único que ha usado camisa. Y eso de una vez. Le dio interés a ellos. O sea. Son detalles muy muy pequeños. Que marcan la diferencia. Entre un jugador y otro. Y a quién le dan la oferta. Y a quién no. Añadir ahí. Vaname a Fede. Uno termina. Cumpliendo este rol. Que tú dices. De hermano mayor. Y uno trata de hacerlo con todos. Pero uno es hermano mayor. Y uno sabe. Cuando también dejarlos estrellarse. Ustedes por su cuenta. Uno no es babysitter. Entonces. Que ustedes tengan eso bien claro. Nuestro rol. Como Fede. Como Sebas. Como Highlights. Como Franklin. Es poner las herramientas ahí. Como esta. Para que ustedes se nutran. Y puedan utilizarlas. Cuando les toque a ustedes. Vivir este tipo de experiencias. Pero uno. Si está. Luchando sus batallas. De decirle al entrenador. ¿Por qué no juega? O llamar a decirle. ¿Por qué el muchacho. No está entrenando bien? ¿Saben? Eso es cortarles una oportunidad. A ustedes. De aprender por ustedes mismos. Entonces. Si uno siempre está en esto. Y esto también va para. Muchos de sus padres. Que la mayoría de nosotros. Somos consentidos todos. Nos están cortando mucho. Esa oportunidad de crecer. Y tratan de ponerlo. Muy fácil a todos. Ustedes van a estar viviendo. Solos por su cuenta. Y sus padres. No son sus agentes. Sus padres. No pueden llamar a un entrenador. A decirle. Hey coach. Necesito que juegue. Eso se lo tienen que ganar ustedes. Entonces. El rol. Que estamos cumpliendo ahora. Es de hermano mayor. Franklin lo está cumpliendo. Se lo estás pasando a ellos. Eso que nosotros. En algún momento. Hicimos contigo. Pero es para que ustedes escuchen. Y lo aprovechen. Y que no se relajen. Y piensen que uno les va a resolver todo. Porque al final. Estas oportunidades. Son para ustedes. Aprender y formarse. Ustedes mismos. Yo sé que Mía. Yo sé que Ricardo. Yo sé que. Eduardo. Axel. Alejandro. Iván Caravallo. Todos los chicos que se han ido. Y han vivido su primer año. Lo han notado por su cuenta. Y ustedes que están a punto de vivirlo. Y que están a punto de graduarse. Deberían. Llegar mucho más preparados. Porque ya tienen personas. Que están allá. Que les están diciendo constantemente. Ey. No era bulto. Es de verdad. Que hay que levantarse temprano. Ey. Hay que sacar un 12 en el VIP test. Para poder entrenar. Y jugar a la temporada. Hay que correr el 2 mile. En menos de 12.30. Hay que pesar tanto. Body weight. El índice de grasa corporal. Todo esto es una realidad. Entonces. Mientras ustedes entiendan eso. Van a llegar lejos. Y les va a ir bien. Así como Franklin. Lo entendió en su momento. Pero para eso. Hay que saber estrellarse. ¿Verdad Franklin? Claro. Hay que saber vivirlo uno mismo. Y saber. Haberse dado durísimo. Y decir. Wow. Me dieron durísimo. Pero me voy a levantar yo solo. Y saber luchar esas batallas. Uno. Hace un año. Entonces. Yo creo que con eso. Ya podemos culminar. Muchísimas gracias. Mi gente. La verdad que estamos. Muy. Muy contentos. De que se hayan metido tantas personas. Y que hayan podido participar. Franklin. De parte de nosotros. Siempre tiene la puerta abierta. Cuando quieras venir a entrenar. Y. Y nada. Puede. Algo más ahí. Que tú quieras añadir. Buenas noches. Muchachos. Los que hayan estado. Ay. Gracias por responder. Ay. Gracias. Bye. Chao. Chao. Seba. Le da mi número. Al que te pregunte. Para cualquier cosa. Lo pone en el grupo. Ustedes. Estamos la verdad. Dale. Bye. Nos vemos. Un abrazo.